de monotem. Tienes que renovar. Bueno, tenemos con nosotros hoy a Antonio Escotado, filósofo y ensayista. Muy buenas tardes. Hola. Encantado de saludarle. Ya hacía tiempo que no coincidíamos. ¿Cómo está? Hacía bastante tiempo. Pues mira, va tirando uno. Normal. Normal, bueno. Ayúdeme un poco a entender esta situación. Desde el punto de vista de las libertades, ¿cómo estamos y sobre todo cómo vamos a estar a partir de ahora? Mira, el hecho de ser tan estudioso y tan reflexivo me ha hecho que normalmente me forme ideas de las cosas, ideas claras de las cosas. El asunto, aparte de que hay esta tendencia general, que no puedo entender, recoger el agua derramada. Continuamente, continuamente, continuamente se retontrae uno a lo que tenía que haber hecho antes. Y entonces, claro, aparecen lo que llamaban los escolásticos, los futuribles. Y entonces, pues resulta que después de ser tan reflexivo toda la vida, ahora, con esta cosa de recoger el agua derramada y lo que está pasando, que en gran medida no sé lo que está pasando. Todos estamos confinados, separados, recluidos. Pues bueno, diría que mi ánimo principal es la perplejidad. No es muy estimulante, pues es una persona positiva, pero, chico, te mentiría diciendo otra cosa. Perplejidad. La perplejidad, ¿pero la perplejidad dónde nos lleva? No lo sé, por eso estoy jodido. Estoy jodido como tú, me parece. No veo que haya otra. Sí, pero yo sé mucho menos que usted, con lo cual, si usted no me da luz, me quedo a oscuras. Sí, bueno, la luz es tener coraje, esperar a la vuelta del trabajo con ilusión, volver con renovado esfuerzo y, bueno, saber que hemos pasado por una cosa insólita, una cosa desconocida en la historia de Occidente y también diría que en la de Oriente. Esta cuarentena, su amplitud, pues no se había conocido, pura y simplemente, aunque la humanidad había conocido epidemias incomparablemente más graves, pero este paro general de todo este aislamiento, ya me dirás tú, si lo imaginabas, si quieres. No, no, para nada. Pero una pregunta, ¿hay algo bueno en este parón? ¿Tenemos que sacar algo bueno de todo esto? Ahí está. Claro, una persona positiva como yo, lo primero que tiene que pensar es eso. Pero por eso te comentaba lo de la perplejidad antes, que no hay que ser ingenuo. Como esto es realmente un asunto nuevo, pues claro, requiere nuevas formas de enfocarlo. Y no son nada fáciles. Yo no las acabo de encontrar, quiero decir, no veo tranquilos aquí. Creo que en cada momento podemos ir decidiendo lo menos estúpido, pero apenas nada más. Y sobre todo insistiendo en prepararnos para la vuelta al trabajo. La vuelta al trabajo, la vuelta ilusionada al trabajo. Hay muchos que no entienden este sentimiento. Allá ellos. No tenemos tiempo para instruirles en lo que significa, a mi juicio. Hablando de decisiones estúpidas, ¿le parece a usted que estamos tomando las decisiones correctas como país? En parte no, y en parte no tampoco. Pero seguro que en parte sí, igualmente. Simplemente no estoy bien informado. Estamos aislados. Estamos sometidos más que nunca al tratamiento del reflejo condicionado, que es el gran problema que ha tenido la política del siglo XX. Porque desde que se descubrió la propaganda y se le añadió la checa, aquello resultó una fuerza imparable. Y lo sigue siendo. Es mucho más fácil vender propaganda que vender pensamiento. Es mucho más fácil vender checa que vender concordia. Sin embargo, estamos hablando de un momento en el que, gracias a Dios, tenemos acceso a Internet, podemos informarnos de mil y una fuentes distintas. Con lo cual, en teoría, nuestra capacidad de acceder a conocimientos diferentes o a opiniones o a informaciones distintas debería ser mayor, ¿no? Es la más alta de todos los tiempos. Todo el mundo lleva en su bolsillo, la verdad absoluta. Pero bueno, hasta que se decida consultarla, pues vamos a ver lo que tarda. Está torando lo suyo, por cierto. Pero en fin, parece que es inevitable. ¿Usted tiene esperanza? ¿Con todo esto que está ocurriendo nos transforma en una especie mejor? ¿O que tengamos conciencia de algo que no teníamos antes? Listo, si te soy sincero, la verdad es que pienso que va a haber un retroceso inmediato. Quizá el retroceso que hacemos antes de saltar, o quizá simplemente el retroceso que nos sirve de reaccionar improvisadamente. O sea, de que la cosa realmente es nueva y entonces, claro, pues no tenemos recetas, no tenemos protocolos que no sean un disparate de sí mismos. Hay que hacer agopio, pues eso, de ingenio, de entusiasmo y también de reconocer nuestros límites. O sea, es que tampoco nadie puede ir aquí de Dios ni decirlo a los demás. Mira, esto seguro que sí. Esto es lo bueno. Hay cosas que evidentemente son repugnantes, pero eso no quiere decir, por ejemplo, no estamos hablando de política, parece que estamos hablando de sanidad, ¿no? Sin embargo, conceptos como, por ejemplo, el beneficio, que el otro día hablábamos con otro filósofo que nos decía que igual había que revisitar o reformular esos conceptos, que el beneficio ya no es tan solo económico. Igual esto es una oportunidad también para redefinir esos conceptos. No sabía que habías comenzado con un filósofo sobre la redefinición del beneficio, pero desde luego, sin el concepto de lucro y aceptar el lucro de mi vecino, no hay nada. Y el cambio de China, de la hipermiseria a la hiperpotencia, no es nada más que admitir el lucro privado y la función incentivadora que tiene el lucro privado. La riqueza actual es riqueza difusiva siempre. La antigua, en gran medida, como había trueque, era una riqueza siempre excluyente. Ahora, en vez de pataletas y chorradas, pues bueno, cada cual tiene que ser un poco honrado consigo mismo e intentar ser justo con los demás. No le veo tampoco mucha novedad. Esto ha sido siempre la historia del hombre. Lo que pasa es que ahora con Internet está encima esa cosa que te dice, no, si es que yo lo llevo dentro, lo tengo puesto, lo podría mirar. Pero no me da la gana, no estoy acostumbrado a emplear mi tiempo en estas cosas. Y para terminar, don Antonio, que a mí me encanta charlar con usted, pero ya sabe que los tiempos de la televisión son los que son. Claro, muchas gracias, porque no te creas. No, de verdad, lo digo muy en serio. Usted es reconocido autor de esa trilogía de los enemigos del comercio. ¿Quiénes son los enemigos ahora mismo del comercio? Pues lo mismo de siempre. Los que quieren decir que la propiedad es un robo y negociar, hacer contratos, pues es el instrumento que perpetúa el robo. Eso es una chorrada, un dislate. Pues naturalmente la alternativa es el derecho de conquista, que a su vez es la trampa, llevar un ase bajo la manga, el hecho de que en realidad no tienes pensamiento, lo que tienes es propaganda sostenida por una checa, etc. Es decir, las bromitas que la película tiene siempre. Porque digamos, esta es una película muy antigua. Todo el mundo, por ejemplo, ahora se puede poner a mirar el minuto y medio que tarda Gorbachev en firmar, lo que le da Yeltsin, que es, oye, disuelve el partido y disuelve la URSS. Ahí está el minuto y medio. Todo el mundo lo tiene en su teléfono. Todo el mundo. Minuto y medio. Buena imagen, buen sonido. Vamos a ver cuántos aprovechan la elección. Vamos a verlo. Bueno, don Antonio Escotado, un auténtico lujo y un auténtico placer tenerlo en Todo es mentira. Y por supuesto, está a su casa cuando quiera. A ver si nos vemos listo o no, pero privadamente, coño. Dale, hasta luego, querido. Hecho, hecho. Un abrazo, cuídese. Gracias. Bien, un abrazo. Hasta luego. Bueno, compañeros, un auténtico lujo tener a Escotado en este programa. Yo estoy súper, súper feliz. Bueno, hablemos ahora de una escena que ha indignado a muchos y que tiene como protagonista a un transportista y a una patrulla de la policía local. Sí, ocurrió en Torre la Vega, Cantabria, localidad. Así que hablemos ahora de una escena que no queda.